Solamente yo quisiera Decirte por si no lo sabías Que estoy pensando en ti En cada momento Siento aquellas disfraces Es un idioma de los corazones Que aprendieron a amarse De modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Nada en este mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte Que te quiero Muchas felicidades Por este gran matrimonio Que Dios permite En esta hora Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en este mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré No me cansaré No me cansaré de repetirte Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Dios Dios Gracias por ver el video.